¡Hola Paltito! Estoy cocinando, estoy haciendo una cazuela, ¿querí? Ya mis Paltitos, los dejo para que sigan. Que les vaya bien. Te quiero mucho, Palo. Cariño. Siempre, gracias. Oye Pancho, dime, que tú sabés que con esto de los personajes y los elementos, que de repente uno se pone la partita, ¿no? ¿Cachés que acá este es el elemento Pancho Saavedra? ¿El elemento Pancho Saavedra? El elemento Pancho Saavedra y este. Espérate, y ahí tení otro elemento, mira que es este, mira. ¡Lugares que hablan! ¡Es como el dron! Espérame un poco, espérate. Déjame ir a buscar una parca, espérame. Espérame, espérame. Voy a buscar una parca y voy a buscarnos el lente. Espérame, espérame, espérame. Buenas noches, señores y señores. Sean todos muy bienvenidos a su programa favorito de los días sábados, que se llama... ¡Lugares que hablan! Pero el que más me gusta a mí, perdona que de repente estés hablando mucho, pero el... No, 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 no. ¿Quién? ¿Cuál es...? El lente me gusta porque siento que tiene una voz en particular que yo considero que es atractiva. Dentro de todos los años de los personajes, yo creo que uno de los más queridos ha sido Hugo César. Cuéntame, ¿cómo has vivido esta cuarentena en el amor? Bueno, la verdad, más solito, jugando con los niños, teniendo mi entrevista. No sé si las habéis visto que son más íntimas con Quintetón, con Pablo Chile. Son preguntas que quizás en la televisión hoy por hoy no serían. Entonces eso me hace sentir libre, conectado con los cabros. Yo lo uso para don Francisco. Yo no sé si él usa boina, pero por lo menos me da un elemento para decir, de un plano a otro, que ya lo reconocen. Así que yo intento hacerlo y vagalaguándose. Oye, don Francisco es una persona bien importante también en tu vida. Has estado en Teletón, te has presentado con mucho éxito en Teletón y también estuviste en Miami en algún momento. Él te entrevistó. Cuéntame un poquitito qué significa don Francisco. No, él ha sido muy buena onda, muy entretenido conversar con él y siempre él ha querido darme oportunidades, como lo que pasó en Miami. La relación Teletón también ha sido súper potente porque en los primeros años el temprano decía, ¿vas a estar en Teletón? Es que no sé, a lo mejor voy a viajar. Bueno, llamamos y suspendemos el evento, no hay problema. Entonces yo al comienzo, al comienzo era como, oh, el don Francisco me va a pedir y qué rutina hago. Y en un minuto eso no me lo cuestioné más. Mira, te tengo una sorpresa. Revisa tu celular. Ah, ya. Ah, qué buena. Yo ya no me tiño el pelo. Bueno, Pancho Saavedra me pidió que te mandara un saludo de tantos que te ha mandado Estefano. Porque, te lo he repetido muchas veces, creo que tu talento no tiene límite y que tienes una oportunidad. El mundo está en tus manos con ese talento tan único. Así que te felicito y te agradezco la oportunidad que nos has dado, además de trabajar juntos y siempre de colaborar con la Teletón. Mi abrazo fraternal, virtual, a la distancia. Qué bonito, qué buena onda. Sí, yo le tengo mucho cariño y ha sido muy buena onda conmigo y también me ha incentivado a reinventarme. ¿Tienes como un top 10 de tus personajes, de los que más te gusta hacer, los que más vienen a ti? Bueno, es que, por ejemplo, a Leif y Sanchez yo me entretengo porque está lleno de caras y lleno de cosas a los labios. Entonces, mientras tengo cosas, en London me conecto con mis amigos del Playstation, comer papas fritas, ir al McDonald's, todas esas cosas como de cabros chicos. Tengo también mucho cariño por El Negro, que he hecho, acá tengo, mira, mira, tan simple, y lo disfruto mucho, he hecho películas. A ver, pero espérame, hagamos un juego, hagamos un juego. ¿Cómo está viviendo la cuarentena, Diana o loco? Ay, el Cris hace todo, todo, todo es seco, haciendo las camas, lavando los platos. Yo he aprendido mucho, pero mucho con él, es un gran ser humano. ¿Y cómo está viviendo la cuarentena, Arturo Lonto? Puta hueón, mucha gente pensaba, hueón, que era, hueón pajero quedarse en la casa todo el día y cacharon que era más peludo que la cresta, hueón. Bueno, está todo el día pensando en qué hacer, y no lo hacía. ¿Y sal a quién? Mira, yo te quería pedir un poco de respeto, Pancho, ¿por qué querí, querí huearme? ¿Eso querí? Don Joaquín Ladín, el que lo viste por todos lados. Yo quiero agradecer la vitrina, porque uno no tiene la vitrina siempre, así que... La última. ¿Cómo está viviendo Eveline en materia de esta cuarentena? Bueno, corriendo de un lugar a otro, haciendo todo lo posible, y conectándome con todos mis amigos alemanes. Alemanes. Oye, se me costó esta peluca, ya está en palacaca, necesito a John Pérez. No, pero la paloma me está ayudando. Oye, lo divertido es que esta peluca tipo Eveline, donde yo corro, yo la di vuelta para Carca. ¿Verdad? ¡Verdad! Tenés razón. Y en el primer video de la Teletón, no sé si te fijáis, pero parecen las manos de la paloma aquí por atrás, como sujetando. ¡Dos Francisco, ¿cómo estamos? ¡Bien! Oye, qué grande tu casa. ¡Se ve bien bonita, espaciosa! No, no es mi casa, don Francisco, estoy en mi camioneta. Oye, Estefan, te mandé otro video, revisa. ¿Está bien? ¿What's up? Hola, Gamer, ¿cómo estás? Aquí estoy corriendo en el castillo de Grace Co. Si querís imitarme, tenés que aprender a correr más. No, la verdad es que me río mucho con tus imitaciones. Eres seco, gran artista. Escribete, tan que yo, a la escuela. Chao. Oye, bueno, ella es muy buena onda. Ella es muy buena onda, me sorprende. ¡Y se va corriendo! Me sorprendió el saludo. Ella es muy buena onda. Yo creo que es muy simpática, espontánea. Le mando mucho cariño. Algo que ensayaste mucho fue a Nicolás Mazú. Hola, soy el Nico. Me están volando a la raja. La raja me están volando. Estoy jugando en. Estoy sintiendo en la plata. Cuando siento en la plata, se me... ¡Vamos, Guido! ¡Vamos, que se juega! ¡Vamos, Guido! ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy entretenido que la gente lo pueda hacer en la casa. Porque, mira, tú que caí la peluca, el gorro... Y ya... Sí, pues, y ya lo venía ahí. Vamos, vamos, que se juega. Vamos, que salimos. ¡Vamos! ¡Vamos, que se juega, Guido! ¡Vamos, Guido! ¡Vamos! Estoy jugando bien, tu sentimiento me fue... ¡Oh, me toqué la cara! En tu teléfono, quiero que mires. Porque hay otra sorpresa. ¿Ya? Mira. Vela. Voy. Ah, buena. Hola, Stefan. ¿Cómo estáis? Por acá el Nico Masú. Bueno, gusto saludarte. Me comentaron que iban a estar ahí en línea en el programa. Así que espero que lo pasen bien. Espero que tu familia también esté bien. Bueno, aquí, como todos, tratando de pasar estos momentos difíciles. Pero, bueno, todos juntos saldremos adelante. Así que vendrán momentos en el futuro mejores. Ojalá, Dios quiera. Así que, bueno, agradecerte también por toda la buena onda que siempre me has entregado. Siempre con el cariño, con el respeto. Así que espero verte pronto. Un abrazo grande y cuídate mucho. Chao. Chao. Qué bacán. Oye, qué linda la sorpresa. Un tremendo ser humano. Yo estoy muy agradecido también de él, de su familia, porque siempre han sido muy buena onda conmigo cada vez que hemos podido actuar. Hay cariño con muchas, muchas personas. Ha sido bonito. Vimos con el paradero de Rafael Garay. Este maluno tiene sus días contados. Vamos a hablar con un amigo, Pancho Saavedra. Pancho, trata de no reírte tanto, porque si no, nos pueden delatar. No, perdone, güey, que yo de repente estoy acostumbrado a reírme. ¿O no, catador? Tranquilo, mejor quédate tú acá. Yo voy a ir. No, tío Emilio. Tres, dos, uno. Lo que tú hiciste conmigo particularmente fue darme un espaldarazo de buena onda y me ayudaste a crecer. Y eso lo voy a dar. Mira, feliz de haberte provocado eso. Yo siento que en ese año uno dice, vienes de Letón, quiénes fueron los personajes del año. Y al tiro pensamos, Pancho Saavedra, tío Emilio, porque los juntamos. Y de hecho todavía hay hecho en su propia trama. Entonces estoy asustado. Relájate, Pancho, que vamos a salir. Pero ahora, ¡ajá! Entonces yo lo pasé muy bien y sinceramente si te provocó eso, pucha, qué bacán. Oye, ya que estamos hablando de ese momento, mira tu celular. Esta es la última sorpresa que te tenemos. Mira, mira, mira. Hola, Estefan. Te pillamos, por compadre. ¿Cómo estás, querido amigo? Te quiero enviar un saludo grande, un abrazo fraterno, muy cariñoso. Y te quiero decir que en tiempos de pandemia necesitamos más que nunca de tu humor. Tú eres una mezcla de psiquiatra, sociólogo, que retrata de una forma increíble lo bueno y lo malo de nuestra sociedad. Tú eres el mejor, fuera de serie y lo sabes. Por eso, de nuevo, un abrazo gigante y cuídate mucho. Qué bonito, qué cariñoso, me emociona, sinceramente, escuchar buena energía, cariño, escuchar a él diciendo, te pillamos, por compadre. Muy agradecido y también de parte de toda mi familia por todo el cariño y a tu familia. Bueno, a Chile enviarle todo mi cariño, mi buena onda. Intentaré siempre entregar humor. Vamos a salir de esto juntos. Creo que esta pandemia también nos ha acercado mucho más. Estamos más unidos a pesar de la distancia. Y espero que podamos seguir entregando humor. Lo haré siempre con mucha dedicación y espero poder tener la oportunidad de que esto siga. Hoy día nos dimos un abrazo en línea y espero poder pronto volver a darte un abrazo de carne y hueso. Así, vas a sentirnos. De todas maneras, hermano. Te quiero mucho. Un beso a ti, a la palo y a todos los niños. Gracias, saludos a todos. Y éxito en Abrazo en Línea. ¡Abrazo en Línea!